En este vídeo vamos a ver cómo funciona la propiedad AlignServe de Flashbox CSS. Programador, programadora, mi nombre es Kiko Palomares y comenzamos. Bueno, para enseñarte cómo funciona esto, yo me he abierto aquí el Visual Studio Code, tengo por aquí una carpeta y lo que voy a hacer primero es crearme un archivo de HTML, que lo voy a llamar IndexHTML. Vamos a inicializarlo con HTML5, vamos a ponerle por aquí un título, por ejemplo, Flashbox, y ahora pues vamos a crearnos nuestro Flashcontainer, porque si no, pues no podemos hacer nada, ¿no? Así que vamos a crear aquí, por ejemplo, la clase Flashcontainer, y dentro de esto vamos a crear los diferentes elementos, vamos a poner, por ejemplo, unos cuantos divs. Bien, ya tengo aquí creado mis divs con mi Flashcontainer y ahora lo que voy a hacer es abrirme esto en el navegador para que vayamos viendo qué es lo que pasa. Ya tengo el navegador abierto por un lado, donde vemos el resultado, y tengo aquí el código por otro. Ahora vamos a escribir el código de CSS, para eso me voy a abrir aquí la etiqueta Style, voy a crear la clase de Flashcontainer y vamos a ponerle el display a Flex para que sea, pues, un Flashcontainer, ¿no? Aquí ya lo tenemos, estamos viendo que realmente, pues, me cambia, ya se convierte en un Flex, y ahora vamos a darle un poquito de estilos, por ejemplo, vamos a cambiarle el background color para que podamos ver realmente dónde está el container, y vamos a hacer exactamente lo mismo también con los ítems. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, pues, un color de fondo, y vamos a ponerle también un margin entre ellos para que sepamos, pues, dónde acaba y dónde empieza cada uno. Otra cosa que vamos a hacer es al container vamos a darle un height. Vamos a darle un height, por ejemplo, de 100 píxeles. Aquí lo estamos viendo y vemos que los ítems, pues, están en su forma de stretch, ¿no? Como estaría normalmente. Vamos a darle un poquito de width también a los ítems, que los veo ahí demasiado apretados. Bien, ahí está mucho mejor. Vale, ahora vamos a por la propiedad de AlignSafe. ¿Qué hace esta propiedad? Bien, esta propiedad lo que hace, se aplica sobre un elemento, un elemento, un FlexItem, no se aplica sobre el container, sobre uno en concreto, y lo que hace es sobreescribe la propiedad AlignItems del container. Que si no sabes cómo funciona esta propiedad, te dejaré por arriba un vídeo donde estamos explicando esa propiedad en concreto. Así que vamos a poner aquí el style en línea, vamos a poner el AlignItem, el AlignSafe, perdón, y aquí tenemos todas las opciones que teníamos en el AlignItem del container. Por ejemplo, yo le puedo dar aquí center y vemos que el 2, pues, se me centra. Todos los demás están alineados de la forma que dice el padre, que tiene el AlignItems, que por defecto sabéis que es stretch. De hecho, vamos a ponerlo aquí para que lo veáis. Vamos a ponerle AlignItems, por defecto está stretch, si yo le pongo stretch, pues no va a cambiar nada, ¿vale? Pero yo puedo poder ponerle, por ejemplo, center, y veremos que todos se nos van a cambiar al centro. Y si yo ahora, por ejemplo, al 2 le pongo aquí stretch, vemos que el 2 se me pone en stretch. Así que esto es lo que hace el AlignSafe, sobreescribir el AlignItems del padre, del container. Si quieres saber más sobre Flexbox, te voy a dejar por aquí una lista de reproducción que es un curso completo de Flexbox. programador, programadora, nos vemos en el próximo vídeo.